La Palabra Diaria, sábado 18 de julio de 2020 De la profecía de Miqueas ¿Hay de los que meditan maldades, traman inquidades en sus camas? Al amanecer las cumplen, porque tienen el poder, codician los campos y los roban, las casas y se apoderan de ellas, oprimen al hombre y a su casa, al varón y a sus posesiones. Por eso dice el Señor, mirad, yo medito una desgracia contra esta familia. No lograréis apartar el cuello de ella, no podréis caminar erguidos porque será un tiempo calamitoso. Aquel día entonarán contra vosotros una sátira, cantarán una elegía. Han acabado con nosotros, venden la heredad de mi pueblo. Nadie lo impedía, reparten a extraños nuestra tierra. Nadie os sortea los lotes en la asamblea del Señor. Palabra de Dios No te olvides de los humildes, Señor. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda las intrigas que han tramado. No te olvides de los humildes, Señor. El malvado se gloria de su ambición, el codicioso blasfema y desprecia del Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. No te olvides de los humildes, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Palabra del Señor El Espíritu lo sabe Muchas veces, por no tener este don, cometemos muchas imprudencias que no permiten que el Evangelio se extienda. No siempre es el momento para entablar una discusión seria con alguna persona sobre cuestiones religiosas y, sobre todo, cuando se trata de la iglesia o del Evangelio. Sin embargo, cuando es el momento de entrar a una polémica que nos ponga en una real encrucijada y cuando salir por la tangente sin entrar a una verdadera confrontación, esto solo el Espíritu lo sabe.